¿Cómo si me faltara? Al día que, al día que, tú no hay todo aquí Pretendé que no la mente que te ausente Yo no quiero ser consciente, no, no quiero ser consciente Pretendé que no me importe, ella no siente No, no, ella no lo siente, creía que era diferente Y ahora Es como si me faltara energía pa' continuar Si ya no importara jamás Es como que tú no quieres revelar la verdad Pero mi vida, eso ya da igual Tiene Tiene La paranoia puesta, yo Tengo la mente alerta Y ahora no la puedo quitar Nena, yo quiero más De eso que tú metas Pa' que pueda escapar Pero ¿dónde iremos? Si nos hemos perdido ya Tiene La paranoia puesta, yo Tengo la mente alerta Y ahora no la puedo quitar Nena, yo quiero más De eso que tú metas De eso que tú metas Pa' que pueda escapar Pero ¿dónde iremos? De eso que tú metas Pa' que pueda escapar Pero ¿dónde iremos? Si nos hemos perdido ya No, 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 no. Es como si me faltara energía pa' continuar Porque tú ya no estás Puede que nada importe ya, no importa